Por eso es que mi alma se me extraña, que es el dulce a ti Dios. Te puedo yo jurar ante un altar, mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar, que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura, y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Te puedo yo jurar ante un altar, mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar, que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura, y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te lo dirás? ¿Te gustó, qué te dijeron? ¡Aponete, aponete! ¿Lo vas a ver? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!